Personas como tú, con problemas como el tuyo, todos con final feliz. Vive sin ansiedad. Historias. Mi nombre es Yaike, tengo 29 años y soy maestra de educación infantil. Como todavía no ejerzo, pues estoy de monitora de comedor en un cole y en la escuela matinera. Y aparte, pues hago música, hago rap y otras aficiones sería el tenis. Me gusta mucho el deporte. Pues mi ansiedad empezó aproximadamente hace dos años, aunque realmente no se sabe calcular bien, porque hasta que te la etiquetan, por así decir, pasa un tiempo. Yo acabé en urgencias con aparentes ataques al corazón hasta que le pusieron nombre. Yo recuerdo que cuando el día que fui a urgencias y le pusieron nombre de verdad, estaba trabajando, estaba en el cole, salí al patio y los columpios me vinieron encima, los árboles me vinieron encima, yo estaba pálida. Mi jefa me dijo, vete, o sea, llama a alguien y te vas, que tú no estás bien. Pues los síntomas eran, ya digo, muy parecidos a un ataque al corazón. Yo recuerdo que empecé sin poder dormir por las noches, pero claro, como ya sufría de insomnio, no lo achacaba eso. Pero claro, ya acabé tres veces en urgencia, con opresión en el pecho, hormigueo en el brazo, yo pensaba que me estaba dando algo. Impacto negativo realmente hubo, pero también hubo positivo por todo lo que he sacado. Negativo pues que los familiares y amigos no te entienden, o sea, el que no lo pasa no lo entiende. Pues el método Vía es una ansiedad lo conocí hablando una vez en la puerta de un sitio al que voy a hacer rap, hablando con un amigo que también lo estaba pasando y que me dijo a mí, los vídeos de Eric me han ayudado un montón. Y le dije, a ver, pásame un enlace, me puse a investigar y la verdad es que también me ayudaron, así que le debo mucho a esa persona. El método Vía es una ansiedad a mí me ha aportado superar el problema desde la raíz, desde realmente las causas que lo generan. Y cada vídeo que yo veía me aportaba una cosita distinta. Yo cogía de cada vídeo lo que a mí me servía y realmente en eso me ha ayudado el método, en saber dónde está la raíz y poder afrontarla. Me gustaría mandar un mensaje a todo aquel que esté sufriendo ansiedad, porque realmente cuando la estás sufriendo parece que no vas a salir de ahí nunca y realmente se sale. Es que no se rindan y que van a salir. Me gustaría recomendar a todo el mundo que pase por vivesenansiedad.com, porque realmente el que esté sufriendo ansiedad se va a ver identificado con todo ese equipo y le va a servir un montón los vídeos y el método Vives en Ansiedad. Y por último querría agradecer a Eric y a su equipo, que son personas que han pasado por ello y que te ayudan a atacar el problema desde la raíz. Superar la ansiedad es posible. En Vive sin Ansiedad ya hemos ayudado a muchas personas a conseguirlo. Vive sin Ansiedad, déjanos ayudarte a ti también.